Hola, hoy vamos a ver qué son las integrales definidas, los problemas de área bajo la curva, entre dos curvas o funciones y el volumen de un sólido de revolución. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura del apunte. Para resolver una integral definida, se refiere a integrar cualquier problema de las formas que lo hemos hecho hasta ahora y enseguida dar valores a la variable x para hallar un valor numérico. Este valor se refiere al área entre la gráfica de la función y el eje de las x, eso es importante recordar. Bueno, con los límites establecidos en la integral, se escribe la integral de la forma que ya aprendimos. ¿Cómo es? Bueno, el símbolo de integral, en la parte de arriba el límite superior, en la parte de abajo el límite inferior. Y pues la función integral se coloca enfrente del símbolo. Así se escribe y bueno, se pueden tomar tanto valores negativos como positivos. Entonces, respecto del área, ¿de qué forma se divide? Si la gráfica está con su área por debajo del eje de las x, el área entonces se toma como valor negativo. Y si el área está por encima del eje, se toma como positivo. Vamos a ver un ejemplo. Dice el problema, hallar el área bajo la curva que corresponde a la siguiente integral. Vamos a ver primeramente la gráfica. Ahora la voy a hacer un poquito más grande. Y dice, la gráfica de la función y, que es igual a la función de t, tiene esta forma que se ve aquí, la curva que viene. Y vemos que la primera parte de la gráfica está por encima del eje de las x. El eje de las x es el horizontal. Entonces, el área se forma entre el eje x y la función en la parte de arriba. Entonces, este valor es positivo y vale 11. En la segunda parte, que está entre 2 y 4, está hacia abajo del eje de las x. Vale 4. Entonces, ese es un valor negativo. Y la última parte, la curva, vuelve a salir del eje y hace una especie de honguito aquí. También está por encima del eje de las x. Vale 7. Entonces, en esta gráfica tenemos dos áreas positivas, el 11 y el 7, y una área negativa, que sería el 4. Bueno, el problema que nos dice es encontrar el área que corresponde a la integral de la f de t. Pues no lo vamos a integrar, solamente vamos a observar la gráfica. El área empieza en el 2. El 2 es el límite inferior. Vamos a que corresponde. Y va desde el 2 hasta la x. ¿Quieres saber cuánto vale la x? Bueno, el problema nos lo va a determinar. Dice, cuando la x vale 4, entonces el área de 2 a 4. De 2 a 4 es este valor que vemos aquí abajo. Y como está por debajo del eje de las x, entonces decimos que su valor de esa área es menos 4. Aquí está. Ajá. Entonces, este es fuera. Si fuese entre este y este, habría que sumarlos con sus signos correspondientes. 7 menos 4 es 3. Bueno, cuando... Eso es en cuanto a los problemas gráficos, para poder distinguir a qué área bajo la curva estamos hablando. Vamos a ver ahora los pasos para encontrar el área bajo la curva cuando nos dan un problema. Dice, los pasos son los siguientes. Uno, se escribe la función en la integral agregándole de x, que es correspondería a la diferencial. Se le anotan los límites como se mostró. Abajo el inferior, arriba el superior. Se calcula la integral de la forma normal como hemos aprendido. Tres, se sustituye primero el valor superior y se anota el valor. Y después el valor, el resultado. Y después el valor inferior o el límite inferior y se anota el resultado. Al resultado del valor superior se le resta el del inferior. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Vamos a ver un ejemplo ahora sí ya con problemas numéricos. Vamos a hallar el área bajo la curva de la función x cuadrada menos 6x más 9 entre x igual a 2 y x igual a 4. Esos son los límites. Vamos a escribir la integral. Y la integral es esta, que dice, integral de x cuadrada menos 6x más 9 de x de 2 a 4. Así se lee. Vamos a resolverlo con los pasos siguientes. Ya anotamos la integral con los límites. Ese es el paso 1. Vamos a ver entonces cómo se resuelve con el paso 2. ¿Verdad? El paso 2 dice, calcula la integral. Bueno, sería aumentar el exponente y dividirlo en 3 exponentes. x al cubo sobre 3 se conserva el signo menos 6 que multiplica x cuadrada sobre 2. 6 entre 2 son 3. Ok, vamos a corregir. Más 9x de 2 al 4. Ok. Vamos a ir corrigiendo los errores que encontramos aquí. Y dice, vamos a calcular en el paso 3 a qué valor corresponde. Cuando x es igual a 4 es 4 al cubo sobre 3, menos 3 por 4 al cuadrado, más 9 por 4. Son 64 tercios, menos 3 que multiplica al 16, más 36. 3 por 16 son... 6 por 3, 18. Llegamos a una... 3 por una 3 y una 4. Ok. 3 por 4 son... 12. Y dice, ¿cuánto es 64 tercios? Entonces, tenemos... Entonces, tenemos... Bueno, te he dicho, más 36. Todo eso es igual a 64 tercios, menos 12. Eso es 28 tercios. Ahora, cuando la x vale 2, 2 al cubo por 3... 9 por 2 al cuadrado, más 9 por 2, nos da un total ya al final de la operación de... 2 tercios. Ok. De 26 tercios. Y la última parte es restar al valor superior, el resultado del valor superior, el del inferior. 28 tercios menos 26 tercios es igual a 2 tercios. Que es igual a 0.66 unidades cuadradas porque tenemos un área. Ok. Entonces, eso se refiere con el área bajo la curva. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos funciones? Bueno, lo primero que tenemos es necesario graficarlas. Si no las sabemos graficar en papel, usamos un graficador de internet. Uno es el Desmos, está el Madwey, está el... al GeoGebra. Entonces, vamos a graficar para ver cuál está por encima de la otra. La que está arriba, se le resta la función que está abajo. Y a ese resultado se le coloca en la integral. Vamos a ver, por ejemplo, nos dan esta gráfica. Y nos dicen determinar el área entre estas dos curvas, o entre estas dos funciones. La que está encima es la línea azul que corresponde a y igual a 10x. Y la que está por debajo es la curva roja que corresponde a y igual a x cuadrada menos 11. Siempre que tenemos una x cuadrada es curva o cúbica. Y cuando tenemos una x sin exponente lineal es una línea recta. Bueno, vamos a observar. Entonces, a la línea recta, 10x, aquí está. Vamos a restarle la curva roja, que es menos paréntesis, x cuadrada menos 11. Ojo con eso. Entonces, ordenamos, como no se cancela ninguno, menos x cuadrada, ojo con los cambios de signo, más 11, más 10x. Ok. Entonces, como no nos dieron valores límites, vamos a ver cuál es el espacio que tenemos que graficar. En este caso yo grafiqué en desmos para obtener los puntos de intersección. Y aquí vemos la coordenada que dice menos 1 coma menos 10, y acá la otra coordenada, 11 coma 110. La importante es la x, el menos 1 y el 11. Entonces, esos son los valores que vamos a resolver de nuestra integral. La integral de la función que ya calculamos, con los límites de menos 1 a 11. Tenemos aquí la integral, menos x cuadrada, menos x cúbica, perdón, sobre 3, más 10x cuadrada sobre 2, 10 entre 2 son 5, más 11x, de menos 1 al 11. Entonces, sustituimos, cuando x es igual a 11, nuestro resultado es de 847 tercios. Cuando es menos 1, el resultado es menos 17 tercios. Y vamos a ver qué pasa aquí. Y dice, 847 tercios menos menos 17 tercios, se convierte en suma, y nos da ya un número entero. Son 288 unidades cuadradas. Esto se puede resolver en la calculadora, no es necesario estar este, aquí, complicándonos la vida con las fracciones. Se puede meter directo. Y esa es el área bajo esa curva. Eso pasa cuando tenemos la pura imagen. Pero, ¿qué pasa cuando nos dan solamente la función? Igual, dice, la región de intervalo entre 0 y 12, son los valores para x, de la función y igual a 36x menos x cuadrada, esa es curva, y y igual a 36x menos 144, esa es la recta. Vemos el graficador, y vemos que ahora la curva está por encima de la recta. Entonces a la cuadrática le vamos a restar la lineal, y nos da menos x cuadrada más 36x menos 36x más 144, se cancelan estas dos, y me queda menos x cuadrada más 144. Armamos la integral que debemos de responder, y me queda entonces la integral de 0 a 12, para menos x cuadrada más 144 de x. Me queda menos x cúbica, esta parte no la voy a sofrir ya, menos x cúbica sobre 3 más 144x, vamos a... solamente esta parte, olvidemos. Ok, acá, cuando x es igual a 12, el valor es de 1152, cuando x es igual a 0, el área es completamente 0, entonces, me queda que el área es así completamente, 1152 unidades cuadradas. ¿Qué pasa si nos dan solamente la curva? Y este es interesante, aquí está graficada, vemos esta línea curva aquí, la roja, y me dicen que hay el área bajo esta curva, entre esta curva y el eje x. El eje x aquí está horizontal, entonces aquí oscurecí un poco el área que tenemos que encontrar. Vamos a hacerlo de una forma para determinar cuál es el camino más adecuado. Bueno, me dan la fórmula que debo integrar, menos x cúbica más 9x, entonces lo coloco de inmediato aquí en mi integral, es lo que debo de responder. Y los límites son, aquí sí los veo claramente en la x, del 3, del menos 3 al 3. Aquí están. Y me queda menos x cuarta sobre 4, más 9x cuadrada sobre 2, de menos 3 a 3. Y vemos al obtener el resultado, que, vemos en el resultado que son inodénticos, pero uno es positivo y uno es negativo. Como al positivo le resta el negativo, se convierte en suma, me da 81 medios, que es 40.5 unidades. Una forma más corta de hacer este problema es, solamente sacar el límite superior, cuando está exactamente así, el mismo número, límite inferior en negativo, que el superior en positivo. Saco el límite superior, 81 cuartos, y simplemente lo multiplico por 2, y me ahorro todas estas operaciones, que tengo aquí abajo. Y me da directamente 40.5 unidades. Esa es la forma rápida de hacer este tipo de problemas. Ok. Y luego, ¿cómo saco o calculo, el volumen de revolución? Es lo mismo que las integrales definidas. Hay un pequeño, dos pequeños pasos de diferencia, al principio del problema. Dice, se eleva al cuadrado primero, toda la función que nos están dando, para hallar volumen. se le agrega la constante pi, sé que es un número, 3.141592, pero lo vamos a agregar como si fuese pi, no lo vamos a convertir en número. Después se establece la integral, con los límites dados, que te dan en el problema, y se calcula la integral como se ha hecho, sin transformar pi en número, ¿cómo se hace eso? Bueno, se hallaron el límite, de, revolución, de, el volumen de revolución, de, este problema. Vamos a, resolver, 2x, ese es el volumen que quiero encontrar, y bueno, vamos a elevarlo primeramente al cuadrado, 2 al cuadrado, es 2 por 2, 4, 2 por sí mismo, y luego x al cuadrado, pues x al cuadrado. Eso es lo que voy a poner en mi integral, le agregué pi al principio, y los límites son del 0 al 4, como dice aquí el problema, eso me da, a que es igual a pi, que multiplica 4x cúbica sobre 3, de 0 a 4. Entonces calculo con el 4, ¿cuánto va a valer eso? Vale 4 al cubo, por 4 sobre 3, es 256 sobre 3, y solo le agrego el pi, no lo estoy multiplicando por el valor numérico. Y aquí cuando la x vale 0, pues todo se hace 0, y me da 256 tercios de pi menos 0, pues me da eso, 256 pi unidades cúbicas, cúbicas porque ahora estamos hablando de volumen. ¿Y qué pasa cuando esa función que me dan tiene una raíz? Bueno, lo bello de esto, es que, la raíz al elevarla al cuadrado se cancela, si tuviese más cosas dentro de la raíz, igual al elevar toda la raíz al cuadrado, solo me quedaría lo de adentro completito, tal cual. Entonces, raíz de x al cuadrado se cancela, y es x. Entonces voy a integrar, en x de x, multiplicado por pi, de 0 a 5, y me da pi x cuadrada sobre 2, de 0 a 5. Cuando vale 5, me queda 25 medios de pi, cuando vale 0 me da 0, entonces la respuesta a este problema es, 25 medios de pi unidades cúbicas. Este pi se debe de quedar ahí como si fuese un número, no se multiplica, y así se obtiene el volumen, ya que es un, para no perder valores decimales. Y con eso, terminamos los ejemplos de, integrales definidas, áreas bajo la curva, es importante saber qué función es la que está arriba, integrales de curva con el eje x, cuando las dos áreas son idénticas, simplemente multiplico por 2, y cuando tengo volúmenes de sólidos en revolución, de una función con el eje x. Es todo.